Ahí estamos, estamos un poquito por acá, un poquito por acá, un poquito por acá, aquí, por aquí. Muy bien, listo, te cuidamos. Hola, güey, ¿encontré un balón? ¡Ey, agarra! Tomo Skibidi, chingazo madre a la Skibidi. ¿Para por qué, güey? ¿Pos qué, güey? ¿Era mi pelota, güey? ¿Para qué bregados? ¡Vienen muchos, vienen muchos, cabrón, vienen demasiado a la vez! Se me hace que ya valí madres este pedo. ¿Qué es él? ¡Ay, qué miedo, yo me voy! ¡Aquí se rompió la tiza! ¡Aquí va a su casa! ¡Abran, güey! ¡Abran! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡No hay salida! ¡No! ¡Estamos rodeados! ¡No puede ser! ¡Los titanes, ¿dónde están? ¡Tú! ¿Qué eres? ¡Yo no moriré! ¡No importa si me parten en pedazo!